Para el alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo no es preocupante el estatus actual de la ejecución del Programa General de Obras en el municipio, pues asegura que sin problema alguno se concluirán todas las obras antes de que termine este año y por tanto no hay riesgo alguno de la pérdida del presupuesto federal o estatal. La semana pasada la regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas en el ayuntamiento manifestó su temor porque no se concluyan las obras convenidas económicamente sobre todo con la federación, porque podría perderse el recurso y es que dijo que el avance físico de obras incluidas en el PGO era cercano al 40%. Por su parte el alcalde Lemus Muñoz Ledo dijo que no había tal temor y que confiaba en la conclusión sin riesgo. Sí, únicamente va avanzada la obra y en base a ello se va reportando, yo creo que estamos en tiempo y yo creo que el director mismo les precisará porque estamos en tiempo de terminar para utilizar todos los recursos. Así la regidora Adriana Ude lo que le preocupaba. Sí, le preocupa, pero no tengo ninguna preocupación, estoy seguro que vamos a terminar en tiempo y estoy seguro, no tengo ninguna duda. ¿Se van a hacer las cosas como se dice a la carrera? No, no a la carrera, se vienen haciendo, entonces las administraciones se han venido dando conforme avanza, la parte final es donde se acelera un poquito más y pues tendrá una administración mayor. Aseguró que sigue en pie su confianza al director de Obras Públicas Enrique Miranda Carrera, así como a su capacidad para seguir en el cargo. Por su parte el director de Obras Públicas aseguró que sin problema alguno cumplirán con el programa general de obras. En el medio social traemos prácticamente de lo que nos corresponde acerca de las acciones que están pendientes, casi 140 obras nosotros, prácticamente tenemos 130, bueno, 120 contratadas y traemos en proceso otras 20. Entonces yo creo que vamos a salir sin problema. Respecto al programa general de obra, sin problema también se va a contratar, se va a ejercer. Decía la regidora Adriana Ude lo que nada más va como cerca del 36, 41% del recurso ejercido. Bueno, hablando de giro social puede ser, pero eso es un prorrateo que se hace en obras que ni siquiera se han iniciado, que tienen el cero, contra las que van. Ahorita en proceso traemos casi 100 obras. Pero ya lo que le preocupaba es del fondo 1 y del fondo 2, porque dice que se pueden perder los recursos. Bueno, fondo 1 y fondo 2 sin problema. Bueno, son percepciones, es lo que se ve ahorita en los números, pero ya en lo que es el ejercicio de obras, es el problema que vamos a realizar. Insistió que es preocupación de todos, pero se trabaja en salir bien, ocupándose de las acciones que le corresponden. Con imágenes de Alexis Sánchez, para Vía Noticias, América Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!